Son muy inteligentes, es más, tienen la memoria muy desarrollada, pero también padecen un problema para el momento de relacionarse con sus pares. Si llegar al diagnóstico cuesta por el desconocimiento de muchos profesionales. Hablamos del síndrome de Asperger, un trastorno que afecta al 1% de la población mundial. La clave, dicen, de este tratamiento es enseñarles a socializar. Me llamamos Tomás, Martín, mis iglesias, tengo 12 años, voy a la escalechea, estoy en séptimo grado, justamente terminé la primaria. Desde que nació, Patricia sabía que algo pasaba con Tomás. El nene era muy caprichoso y tenía algunas manifestaciones raras, pero como mamá primeriza tenía muchas dudas y pocas respuestas de los pediatras. Ingresa al colegio, al colegio de Jardincito, y Tomás no juega con el resto de los chicos, se aísla, no escucha los cuentos sentado, y empieza a adoptar rutinas que si se rompían le ocasionaban enseguida conductas disruptivas, voy a hacer llantos, enojos. Sin que nadie le enseñara, Tomás aprendió a leer y escribir. Tenía mucha memoria y un coeficiente intelectual elevado. Después de varias consultas y estudios, cuando tenía 5 años, le dieron nombre y apellido a lo que tenía.